Nuestras metas serán que durante este primer año estaremos realizando, calculamos aproximadamente 25 mil consultas médicas. La inversión de este programa es inicial de 12 millones de pesos. Y este programa está iniciando en esta zona del municipio y para abril calculamos tener cobertura en todo nuestro municipio, en toda nuestra ciudad. Ya se han invertido más de medio millón de pesos en la compra de equipo médico, de protección y también en medicamentos. Y también quiero decir a los medios de comunicación que hemos venido piloteando este programa. En el transcurso del mes de noviembre y de diciembre se realizó este programa piloto. Ya se realizaron 125 consultas por primera vez y el pilotaje también incluyó 58 colonias de la ciudad.